Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy, entiendo menos, nunca supe bien... ¿Cuáles son las selecciones que llevan más presión en esta fecha 13? Te podría decir que solo dos están obligadas enteramente a ganar, al resto con un empate no los vas a afectar tanto. Hoy hablaremos de cada selección sudamericana de México y España, haciendo referencia a qué tanto les afectaría a cada selección el caer derrotado en esta fecha FIFA. El empate también, unos llevan un estado más crítico que otros y veremos cómo afectaría una derrota o un empate a tu selección. Al finalizar haré un pequeño top de selecciones que en esta fecha 13 llevarán más presión a las que lleven menos presión. Ahora sí empecemos, pero antes un corte comercial y volvemos. Este video llegó gracias a OneFootball, que además de tener los datos en vivo de tus equipos favoritos, también podrás disfrutar de las transmisiones en vivo de la Copa de Brasil, en el cual ya estamos en sus instancias finales. Obviamente en Full HD y 100% gratuito. La aplicación está disponible para Android y iOS. Te dejo el link en la descripción. Este video llegó gracias a UnoXbet. Xbet es la casa de apuestas más confiable con los coeficientes altos y pagos garantizados, con bonos de hasta 130 dólares para los jugadores nuevos con su primer depósito usando mi código promocional billonario. Como verán, pueden hacer apuestas en vivo no solo de fútbol, sino del deporte que tú quieras. El link te lo dejo en la descripción. La fecha 3-5 Mebol inicia con Venezuela visitando a Ecuador. Aunque Venezuela ya está eliminada, no matemáticamente, pero ya es un hecho que tendría que suceder una serie de cosas imposibles para seguir con vida. Es por ello que hablando precisamente de Venezuela, hoy en día una derrota ya no lo afecta más. ¿Cómo le va a afectar una derrota a una selección que ya no tiene chances deportivas de entrar al Mundial? En el caso de que ganen, sería algo sorprendente. No sería creíble que el avinotinto gane en Quito, pero aún así, en ese caso, Venezuela no tiene muchas chances de entrar a Qatar. Da igual si ganan, pierden o empatan. En el caso ecuatoriano, es una cosa muy dispar. Ecuador está el día de hoy en el tercer lugar. A simple vista parece una posición muy cómoda, pero no deja de ser una pantomima, viejo. ¿Por qué? Ecuador solo está a un punto arriba del quinto lugar del repechaje. Un solo puntito lo separa de no estar en el quinto lugar, y está solo a cuatro puntos del sexto. Por otra parte, algo que no se puede soslayar es la diferencia de gol. Un registro que ayuda por mil a la selección ecuatoriana. Esto gracias a los seis goles que le anotaron a Colombia y resultados que empezaron a cimentarse a inicio de las clasificatorias. Estos resultados son los que tienen a Ecuador aparentemente cómodo al día de hoy. Ahora, ganarle a Venezuela significaría plantarse todavía más estable en el tercer lugar. Pero a lo que vi en el título del video, no veo que Ecuador pierda este partido, así que hablemos de un hipotético empate. Si Ecuador empate este partido, no lo va a afectar gravemente en su puntaje, mas si será como un dolor de huevos. Algo que va a caer pesado y que va a poner en alerta a la selección y a cualquier ecuatoriano, muy a pesar de su tercer lugar. Pero no, todavía no van a estar eliminados si ocurre un empate, pero puntos así no se pueden dejar pasar. Y más aún con el fixture que se le viene a la tri. Si hablamos de presión, la tri viene con demasiada presión en cara a este partido. Por lo contrario, Venezuela viene mil veces más relajado al no pelear por nada. En la siguiente fecha tenemos el Paraguay vs Chile. Hablaremos primero de la visita. En el caso de La Roja, al encontrarse en condición de visitante, no se ve influenciado a una presión feroz. Que sería ir a Asunción y sacar tres puntos. No digo que no sea obligación. Todos sabemos que Chile va a ir a ganar en Paraguay. Pero en caso de no hacerlo, no será nada trágico. Creo que hasta un empate sería un resultado aceptable. Lo que no quiere decir que ponga contento a los chilenos. Porque a Paraguay, al día de hoy, noviembre del 2021, con un DT nuevo, golpeado, entre más, te ves casi en la obligación de buscar los tres puntos. Así que, si habrá algo de presión, no una ingente, pero la habrá. Se espera que La Roja vaya a guerrear por una victoria. Pero repito, si no ganan, no pasa nada. Ahora, si pierden, será como un golpe bastante molesto. No al nivel de que Boric salga elegido presidente, pero obligará a Chile a salir a matar a la fecha 14. Una presión que le podría jugar en contra a sabiendas también de que Paraguay como Perú podrían dejarlo rezagado. Así que, el único resultado negativo y aceptable a la vez sería un empate. Lo bueno sería ganar, evidentemente. Ahora, si Chile pierde, no, todavía no estará eliminado. Tiene para dar más batalla. Ahora, hablando de Paraguay que estrena un nuevo director técnico, la Albi Roja sí se encuentra en una encrucijada. A falta de seis fechas para culminar las eliminatorias, se ve como obligación tener que sumar todos los puntos que sean posibles de local y tener que robar algunos de visita. Ergo, no puedes ni perder ni empatar contra Chile. De suceder una derrota en casa podríamos hablar de una nueva selección eliminada. No matemáticamente, pero tendría que suceder una serie de cosas para meter a Paraguay en el Mundial. El partido contra Chile es crucial y no se admite error alguno. Veremos qué sucede. Tengo entendido que el gobierno paraguayo ha permitido un aforo al 100% en el Defensores del Chaco. Por ahí quizás el aliento de la gente le da vigor al combinado guaraní. La cosa es que en ese partido, tanto como Paraguay y Chile se juegan todo. Pero hablando de presión, toda la presión cae a los dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto. Y eso podría jugar en contra, weón. Yo creo que a Chile le basta con jugar calmado, tranquilo, que un gol suyo podría caer en cualquier momento. Siguiendo con las demás selecciones, tenemos a Brasil vs Colombia. Hablaremos primero del equipo local, la verde-amarela. A ver, en el caso de Brasil, una selección que matemáticamente ya se ha metido al Mundial, ya no debería importarle mucho si quedara fuera o no. A pesar de ello, Brasil sigue apostando por su plantel titular con una y otra variante. Y Brasil no te regala nada, weón. Te va a jugar como si estuviesen peleando la clasificación. Pero algo es claro. Brasil jamás perdió como local en eliminatorias. El título del video varía aún qué pasaría con cada selección si perdieran en la fecha 13. En el caso brasileño, es inimaginable que lo hagan caer. Sí ha caído en Mundiales, en Copas Américas, en Amistosos, quizás en su casa, pero en eliminatorias jamás. Hay una historia que hay que seguir defendiendo, que nadie puede venir acá y llevarse 3 puntos. Y en Brasil saben muy bien que Colombia es un rival durísimo. Una Colombia que en Copa América parecía que por poco le podía ganar a Brasil en su casa, pero se lo terminan volteando de manera polémica. Además, Colombia es la única selección que te impidió ganar en estas eliminatorias. Brasil sabe todo eso y no se va a guardar nada. Van a salir por los 3 puntos. Por otro lado, no importa si ganan, empatan o pierden. Ya están en el Mundial. No hay mucha ciencia en ese aspecto. Ahora hablemos de Colombia. En el papel, en el negocio, está en caer ante Brasil en su propia casa. No solo para Colombia. Para cualquier selección de conmebol sería normal. Así que es entendible eso. Si Colombia pierde este partido, no pasa nada, compadre. Te vuelves a recuperar en los siguientes encuentros. Y uno puede darse el lujo de hablar así porque se trata de Colombia. Tienen jugadores de otro lote. Y si ellos quisieran, harían grandes cosas. Ahora, no estoy diciendo que Colombia no va a querer ganar este partido por tratarse de Brasil. Claro que no. Cualquier selección siempre quiere ganar sin importar el rival que tenga enfrente. En este caso, como ya lo dijo Miguel Borja, no vamos a salir a empatarle a Brasil. Colombia quiere ganar el partido, aunque eso implique ser una tarea complicadísima. Y el empate sería un punto de oro. Y si hablamos de presión, tratándose de Brasil en su casa, la presión para la selección de Colombia disminuye muchísimo. Pero claro que lo hay. El colombiano de a pie busca, por lo menos, sacarle un empate. Como ya lo decía aquella frase repetida en el mundo del fútbol, si no lo puedes ganar, por lo menos no lo pierdas. Después tenemos el Perú vs Bolivia. Y acá hay mucho para hablar. Primero empecemos de la visita a Bolivia. La verde que viene con victorias consecutivas, la valla al cero. Y con un envión anímico bastante favorable, mucha confianza, mucha unión en el equipo, lo que quieras. De perder este partido Bolivia no lo afectaría de manera drástica. Básicamente porque el fixture de Bolivia está muy amigable. En los partidos que le queda de visitante, tienen que enfrentar a Venezuela. Es la otra oportunidad de oro. Si se le escapa esta ante Perú, todavía le queda una diana más. Y sumar todo de local, obviamente. Así que podemos hablar de una Bolivia que viene relajada, con calma, sin presiones altas de por medio, con confianza. Y que sacando un punto de Lima siquiera será algo plausible. Obviamente la gente, sobre todo acá a los peruanos, los quieren tirar abajo, los quieren minimizar. Que se van a comer una goleada, tal cual como miraban a Perú en la eliminatoria anterior. Pero Perú hablaba en la cancha, ¿no? Y ahora le toca a Bolivia hablar en la cancha. Esta será la prueba de si Bolivia puede hacer algo afuera de su zona de confort. Porque créeme que no basta clasificar el mundial solo ganando partidos en la altura. Porque si es así, hermano, te van a comer vivo en Catar. Este jueves en la noche veremos si Bolivia puede callar bocas o darle la razón a sus detractores. Cualquiera de las dos situaciones puede pasar. Y yo estaré en primera fila grabando el vlog del partido. Así que activa la notificación si no lo has hecho. Porque el viernes por la mañana subiré lo que grabé del Perú-Bolivia. Creo que será un video 10 de 10, weón. Ahora, hablemos de la selección peruana. Y ahora lo digo. Perú en esta fecha 13 es la selección que llevará la mayor presión entre todas las selecciones de la Conmebol. Este partido es crucial, viejo. No lo tomen como una falacia de falso dilema. Pero solo hay dos situaciones aquí. ¿Ganar o quedar eliminado? Una de dos. Tú escoge. ¿Qué situación se va a dar? ¿Perú gana el partido? ¿O definitivamente se despide de Qatar? ¿Por qué digo esto? Porque el empate no sirve de nada. El empate es sinónimo de perder. Y ya perder es sinónimo de caer goleado. Todos en Perú saben que lo que queda es ganar todos los partidos del local y robar puntos de visita. Es lo único que sirve ahora. Lo único que funciona para chapar un boleto al Mundial. Claro, si Perú empata no estaría eliminado matemáticamente. Pero tendría que suceder una serie de cosas a favor de Perú para siquiera soñar con ir al Mundial. Además, siendo consciente, poniéndote la mano al pecho, tendrías que decir No le ganamos a Bolivia en Lima. No merecemos nada. Ya está. Es así de simple. Es por eso que este partido es tan importante para la bicolor. Su importancia no radica en el nivel futbolístico que lleva el rival. Ni nada de eso. Sino por la situación en sí misma. Por esta encrucijada en la que se encuentra Perú. Si no gano, no voy al Mundial. El sueño se terminó. Ahora, ¿qué pasaría si Perú ganase el partido? Algo que en el papel tendría que suceder. Si Perú gana el partido, ni siquiera da para saltar de alegría. Porque ganarle a Bolivia en casa es su obligación. Es tu tarea. Siempre tiene que ser así. Una victoria hace que Perú siga con vida. Y sus posibilidades incrementen un poquito más. O sea, te dará tranquilidad ganarle a Bolivia. Y también depende mucho cómo le ganes. Porque vencer a Bolivia jugando hasta el perno, pero vencerlo, no significaría que ahora vas a ir a Venezuela a hacerle lo mismo de visitante. Pero básicamente esa es la situación de Perú. Ganar o eliminación. Presión a mil. Ahora nos vamos al día viernes para el Uruguay vs Argentina. Acá también hay que hablar de cada selección. Sobre si pierden, si empatan o ganan. Primero hablemos de la visita de Argentina. La albiceleste, al igual que Brasil, ya clasificada. Pero no matemáticamente aún, pero ya está adentro. Eso lo sabemos bien. A sabienda de este contexto, una derrota de Argentina no le afectaría en lo absoluto. O bueno, casi. Una derrota siempre viene mal. Pero ahora mismo no sería algo trágico. Argentina ya está en Qatar. Ahora, hablando de la selección de Uruguay, todavía tienen mucho margen de meterse al Mundial. De perder este partido, aún le quedan muchas balas. Pero obvio, perder caería pesadísimo para cualquier selección en realidad. Yo te hablo de cómo le afectaría una derrota y pues todavía tienen para dar mucha pelea. Un empate sería idóneo tratando de ser realistas. Uruguay viene con muchas bajas que van a mermar el nivel de su equipo. Y si las cosas tendrían que suceder de manera normal, Argentina con su plantel A y Uruguay con su plantel mermado, tendría que ganar la escaloneta. Eso tendría que pasar. Pero si ocurre en la serie de cosas que yo estoy conspirando nomás, Uruguay puede sacar a un empate o hasta ganar. Pero todo está en un veremos. Uruguay es local, tiene presión de su gente. No al nivel de Perú, ni de Paraguay o hasta Ecuador inclusive. Tiene presión de ganar, pero si no lo hace, no es el fin del mundo. Ahora, si tendría que evaluar la presión que lleva cada selección en esta fecha 13, mi lista sería así. El décimo lugar para Brasil, ya que no tiene nada por jugar. El noveno para Argentina. El octavo para Venezuela. Que al estar prácticamente afuera no tiene mucho por pelear. El séptimo para Colombia, el sexto para Bolivia, el quinto para Uruguay, el cuarto para Chile, el tercero para Ecuador, el segundo para Paraguay y el primero para Perú. En esta lista yo vería que tan presionados vienen cada selección en cara a esta fecha 13 de jueves y viernes. Que tanta obligación de ganar tienen para esta fecha. Ahora, habiendo acabado con Conmebol, nos vamos un ratito a la CONCACAF solo para hablar del partido de la selección mexicana que tendría que visitar la ciudad de Cincinnati en Ohio para enfrentar a los Estados Unidos. Selecciones que se vuelven a ver las caras después de aquella final de Copa Oro. No sé si México lo está tomando con revanchismo o no, pero básicamente al estar todavía a mitad del octagonal final, una derrota no lo afectaría en lo absoluto. Encima está punterísimo, México estará nuevamente en el Mundial de Fútbol como se ha hecho costumbre y bueno, es porque básicamente los equipos centroamericanos no dan mucha batalla. Y por último, si nos vamos a la UEFA, bueno, hablando sucintamente de España, se le vienen dos partidos complicados. Tengamos en cuenta que la Roja en toda la eliminatoria solo le ganó a selecciones Pepe como Georgia o Kosovo, pero ahora nuevamente vuelve a enfrentar a Grecia y Suecia. España en esta fecha que enfrentará el jueves tiene la oportunidad de oro de clasificarse a la siguiente ronda o por lo contrario complicarse todavía más. Grecia es su máximo perseguidor, cuando lo visitó a Granada sacaron un empate y ahora los recibirá en Atenas, será local. Pero también quien te dice que el playoff es garantía de estar en el Mundial, lo idóneo es clasificar directamente y para ello tiene que salir a ganar en Atenas, otro resultado lo complica bastante. ¡Gracias!